Corte informativo Notimex En el marco de la toma de protesta al Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la Concanaco Servitur, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que México goza de estabilidad económica y un mercado interno cada vez más fuerte y en crecimiento. Pese a las adversidades de Estados Unidos, Irán volvió a lanzar dos misiles balísticos de largo alcance con el mensaje Israel debe desaparecer, escrito en hebreo, en una demostración de fuerza de la República Islámica. En enero de 2016, México se mantuvo entre los países con las tasas de desempleo más bajas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, solo por debajo de Japón, Islandia y Corea. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrían, sostuvo que los cuidados especiales de vigilancia a Joaquín Guzmán no son violatorios de sus garantías individuales. El concierto que tenían programado las cantantes Carla Morrison, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade en el marco del Festival Starlight en el Hipódromo de las Américas, se pospone hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas. El legado del dramaturgo más importante en lengua inglesa, William Shakespeare, será celebrado en su pueblo natal con la recreación de un jardín en el espacio histórico, en el cual estuvo la casa en la que murió hace 400 años. Con un marcador global 2 a 1, el Benfica del mexicano Raúl Jiménez venció al Zenit de San Petersburgo y avanzó a los cuartos de final de la Champions League. Notimex, comunicación global.